Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más, pues, aquí nosotros siempre con otra pena más, pues, que se nos presentó y algo inesperado, las cosas pasan de un momento a otro, de un ratito a otro pasan las cosas. Sí, así era lo que iba a hacer mi cumpleaños. Dos nietos. Dos nietos de ella. Entonces, ella dijo que ella no quería nada. Entonces, y miren, pues, la mala suerte que ella corrió de que allá en la casa anoche se cayó y que sí se quebró la pierna del mero pegue de la pierna. Entonces, y entonces, la fuimos a la recoger, Urbincito corrió, la fue a recoger junto con Diana, la otra prima. La estaba recogiendo cuando yo miré que ella se había caído, ya llegué yo también, y que sí, ella ya no se podía mover, ni levantarse, ni la podíamos sentar en la silla. Ella era un solo grito porque ella decía que su destino lo aguantaba. Entonces, ya venimos nosotros, pues, ahí estaba mi esposo y mandamos a llamar a su otra hija de ella, que es mamá de Miriam, de Marisol, y mandamos a llamar a la otra hija también. En fin, se juntaron todos los hijos, tres hijos, cuatro hijos, y entonces, pues, allí dijeron, planearon y todo, que la iban a traer. Y había que sacarla porque no había sido solo golpe, no que era ya así, fractura. Nosotros decíamos que sí. Y entonces, sí, y la trajeron y aquí está ella, que ahí está recién operada. Sí, recién operada. Hasta ahorita, pues, ahorita la entramos a ver nosotros. Aquí estaba la tía Odilia adentro, pero como no dejan, ajá, ella es la que la está cuidando, pero como no dejan entrar, digamos, este, que haigan bastantes personas. Aquí estoy yo también, pues, metido y pues, ajá, solo una persona puede estar cuidándola a ella y pues, como les digo, aquí estoy yo también, entré ahí en escondidas para grabarles el video. Ajá, y la tía Odilia es la que está cuidándola a ella aquí, en el día y en la noche, y luego vienen los demás. Ajá. Sí, no hago este video con ninguna mala intención, pues, porque antes de que comenten mal, porque, pues, uno les da a conocer, pues, lo que uno pasa también, porque igual, tal vez, pues, si, si, gracias a Dios que no pasó a más, pero después hubiera pasado a más, después dicen, tal vez las personas que sí nos apoyan, dicen, ¿por qué no nos dijeron algo? Nosotros no sabíamos nada o de esto, ¿verdad? O si se deja así, pero por eso es que estamos haciendo este video sin malas intenciones, no más, pues, solo contándoles lo que les pasó. Y, pues, que ahora que venimos, grabamos video aquí para enseñárselos a ustedes y, pues, que aún no se terminan las penas en nuestra familia. Así es. Y la vez pasada fui yo, ahorita es ella, pero ella se llama más peor. Más peor, porque ella se llama, como dicen, ya es una cosa ya más grave, ¿verdad? Y también, pues, les pedimos que si nos apoyan también con sus oraciones, pues, muchas gracias. Nosotros también pedimos sus oraciones para ella, ¿verdad? Para que ella, pues, Dios le vaya ayudando a ella para irse levantándose poco a poco. Así es. Porque no es fácil, mayormente, la edad que ella tiene, ¿verdad? Ella ya está muy avanzadita, ya sus huesitos están, pues, como huesitos de un niño. Así es como está ella también. Mes, quince días. Sí, pues. Mes, quince días. Le dejaron, dice, para que ella esté en reposo. Mes, quince días. Ahorita sí, dice. Y ahorita, pues, también le agarró dolor, dice, ya. Ahorita estoy aquí, ya. Ojalá que no entre todavía la enfermera, pues. Que dice que la donna irá a poner algo para el dolor. Y, pues, también, como les digo, no hice, ajá, no hice el video con mala intención. Pero si alguna persona quiere colaborar, pues, uno no puede rechazar las ayudas. Sí, porque, mero, como dicen, no es poquito lo que se va a pagar. Son dieciocho mil quinientos los que se tienen que pagar. Pero si alguien de buen corazón quiere apoyarla a ella en algo para pagar lo de la clínica o para su medicina también. Porque son dieciocho mil quinientos aparte de lo de la medicina. Entonces, si alguien tiene esa voluntad, ese corazón para ella, pues, que Dios los bendiga. Y aquí, pues, se recibe de todo corazón porque, como dicen, ella ya es ancianita y a ella, pues, lo necesita también. Sí, aquí es. Así es, porque sí, es una gran cantidad, pero igual a que se hubiera llevado a un hospital no lo hubieran puesto a manos. Ahorita no están poniéndole manos a personas, digamos, que sea de otra clase de, así como ella, pues, que iba de quebradura. Ahorita los hospitales simplemente los que están atendiendo son los que llegan enfermos de la enfermedad que hay, del COVID y, pues. Y ahí nada más lo reciben y los dejan. Los dejan abandonados. Y no se puede entrar a ver. Ya no se puede entrar a ver. Y ponganle que se deja ahí abandonada. ¿Y quién por ella? ¿Quién le alcanza un vasito de agua y todo? Porque aunque quieran estar con ella, no se puede. No se puede. Y en cambio, aquí sí, gracias a Dios y a la tía Odilia, que ella aquí está con ella. Ajá, y entonces, pues, nosotros también agradecemos a ella, ¿verdad? Que ella, pues, ella presta su apoyo con eso también. Sí, así es. Que ella tenga como tía también a cualquier enfermo de la familia. Ella es la que está ahí presente. Ella es la que lo apoya ahora. Sí, así es. Y entonces, pues, yo estoy muy agradecida también y con todos ustedes también, que como les dijo, les pedimos sus oraciones también. Sí, también las oraciones son poderosas y siempre, siempre hemos contado con todas sus oraciones de ustedes, pues. Para que mi abuelita se recupere otra vez y, pues, todo vuelva a ser igual como antes. Y como les digo, pues, miren, ahorita le va a tocar que pasar su cumpleaños así. Porque uno no, ajá, uno no se imagina las cosas. Sí. Todo esto pasó de, pues, en un ratito ya era para dormirnos. Porque Urbín y yo nos quedamos en la casa de ella. En la casita de ella nos quedamos, pues. Y ahí estábamos nosotros cuando fue eso y luego corrió Urbín a levantarla. Después llegó mi otra prima y después llegaron todos. Sí. Y, pues, como ella sí se estaba quejando bastante, bastante el dolor. Sí, bastante. Que ahorita dice que sí todavía también ya le está doliendo. Ya le está doliendo porque no le está pasando la reacción como la operaron. La operaron y, pues, le pusieron clavos. Sí, le pusieron clavos. Pero dice que mes y medio de dieta, dice que no tiene que moverse. Que moverse, dice, para nada. Sí. Así es, pero. Y su medicina que también se le tiene que comprar también. Sí, primero Dios, todo va a estar bien, pues. Sí, así es. Y se va a recuperar primero Dios también. Y con el apoyo de ustedes, con sus oraciones, pues, todo eso, pues, ayuda bastante. Porque cuando las oraciones son bastantes y son con fe, Dios las escucha. Así es que siempre. Eso es lo primero que les pedimos también. A ustedes que siempre nos han apoyado. Así es. Y, pues, ahora nos tocó que pasar esto otra vez, pues. Pero primero Dios se va a ir recuperando. Y nosotros se los estamos dando a conocer, pues, todo lo que pasa también. Porque, como les digo, ya después pueden decir que uno no dijo nada o algo o otro, ¿verdad? Pero no todas las veces nuestros videos van a ser de pura risa. Hoy, pues, estamos otra vez con nuestra sonrisa apagada. Porque ya no podemos estar ahí alegres ni nada, pues. Así es. Y porque hasta que la miremos que ella tal vez ya esté en casita. Ya está en casita, porque va a tener, va a tener, va a estar al cuidado también de todos, siempre. Todas sus hijas, sus hijos y, pues, nosotros también, sus nietos que ya estamos grandes. Entonces, y ahí va a estar al cuidado de todos. Y siempre, pues, ayer sí, sí se cayó porque como ya estaba oscuro, ya era para acostarnos, ya. Ya nos íbamos a dormir. Sí. Y, pero como todavía ella andaba afuera y se trompezó y entonces, ajá. Se trompezó y ella no pudo detener su cuerpo, se cuentió una vez. Sí, eso es lo que pasa ya con todas las personas que ya son, digamos, avanzaditas de edad, pues. Porque aquí ha pasado mucho de eso. Que todas las señoras, muchos casos de eso, todavía las abuelitas, pues, se caen, se quiebran y todo. Pues, hoy le pasó esto a mi abuelita también. Y, pues, pero siempre ha estado al cuidado de todos nosotros. Sí. Así es que, amigos, entonces, aquí es donde está ella ahorita, pues. Ella no dice nada. Ahorita estamos solos y tan solos aquí, pero todos sus hijas, hembras. Allá están afuera. Y sus hijos, allá están afuera. Ahí está la tía Odilia también. Al salir nosotros, pues, ya entra la tía Odilia otra vez y entra otra persona. Si la quiere venir a ver a ella, ajá, puede entrar también. Y, entonces, pues, le agradecemos por su ayuda, ¿verdad? Que ustedes nos brinden para ella, ¿verdad? No es para nosotros, es para ella. Es para ella. Sí, es para ella, para, como les decimos, para su medicina. Y para también, para lo que se va a pagar también. Porque ustedes saben muy bien de que uno, pues, para esas ocasiones uno no está preparado, ¿verdad? Y, entonces, pues, si alguien de buen corazón tiene ese deseo de ayudarla y apoyarla, pues, como les digo, es bienvenido también. Así es, sí. Porque, de todo modo, las personas que dan de corazón son más bendecidas todavía, pues. Así es. Porque hay veces que las personas que más hablan y critican son las que no apoyan, ni siquiera con una oración. Sí. Y, entonces, también se les pide también sus oraciones a las personas que puedan también. Así es. Y, pues, entonces, aquí voy a dejar este video. El dinero se tiene que reunir entre todos sus hijos y todos sus nietos. Ya para mañana. Ya para mañana, pero ahí por eso vamos a ver qué hacemos. Sí, así es. Bendiciones siempre para todos, amigos. Y, pues, nosotros siempre les vamos a platicar cómo sigue ella. Sí, así es. Ajá, porque ahorita tiene dolor, dice, ya vamos a volver a llamar a la, a la, a la enfermera que venga a ponerle algo. Sí, pero a ver si la inyectan o le dan alguna pastilla o por medio del suelo. Sí. Sí. Así es. Entonces, bendiciones. Yo aquí dejo este video y nos vemos. Adiós. 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 Adiós.